...rompimiento, ¿querías decir algo Raúl Sartén? Sí, ya que mañana vamos a tener aquí un momento de los 50 kilómetros de un estúdio y va a señalar que se lo dice la casa de Cepeda. Aquí viene Mora, se la dio a Cepeda. ¡Oh! ¡Es un cajón! ¡Cepeda! En un tan capto de juego de Emilio Mora al minuto 10 de la primera parte. ¡Señores! ¡El Funtacú le está ganando al Real de Madrid! ¡Y vean la cara de Castilla! ¡No lo cree! ¡No lo cree! ¡Y qué bueno que fue Cepeda! ¡La lotreña! Mira, el cambio de juego es impresionante. ¡Qué maniobra, qué vicio tuvo Mora para sacar ese cambio de juego! ¡Y cómo conecta la pelota, cómo viene! No pararla como siempre sucede, no acomodarse. Y le conozco a todos los jugadores de Cruz Azul. Sé que son jugadores ganadores y que entran en el campo de juego siempre a pelear a muerte, como lo hicimos en la Copa Libertadores. ¡Uy! ¡Nos empató Raúl! Y pues... ¡Es el gol del empate, Pepe! Pues ni modo, no! Pero así es, pero a lo que está mostrando Cruz Azul es un buen fútbol y... Bueno, si un empate, lógicamente hay que... De igual forma hay que aplaudirlo a los muchachos por el esfuerzo que están haciendo en la cancha. Gracias Pepe, suerte mañana contra Monterrey. ¡Un abrazo! Ahí está el servicio para Raúl. ¿Saben quién lo dijo en la primera parte? Lo recuerdan a Javier Alarcón diciendo... Puede desaparecer todo el partido y en una jugada cambia el rumbo del encuentro. Y Raúl es el que hace el gol al minuto 43 y todo parece indicar que se va a decidir en los penales. ¡Qué buena recepción! Y el disparo, el Conejo no alcanza a cerrar las piernas. Y bueno, pues salvo la mejor opinión de ustedes, lo que vale aquí es la recepción y el disparo como viene de media vuelta. Paso a paso, paso a paso. En vivo penales otra vez. Y aquí viene Cruz Azul con el primero. Parece que es Matute el que viene a cobrar el primero. ¡El disparo! ¡A las manos de Iker! ¡El primer penal lo falla! ¡El equipo de Cruz Azul! Ya se había tirado al lado derecho, pero se le encontró en el camino. Bueno, no hay más, penalti, mal tirado todavía. No, yo diría muy mal ejecutado porque por poco se pasa el guardameta, imagínate. Te adivinó, por poco se pasa. Raúl para cobrar. Pues ojalá los falle como acostumbran, ¿no? Allá va Raúl, vamos Oscar. Por poco lo para, pero finalmente Raúl acertó con un buen golpeo de balón, aunque estuvo cerca. Lo tiró muy bien, ¿eh? Lo ha tirado muy bien. ¿Sabes qué? Ahí no lo detiene nadie. Nadie llega a esa zona. No. Cepeda. Cepeda va a tirar el segundo. Vamos a ver si viene con potencia. Aquí viene Cepeda. Lo tiró muy bien. Y Cepeda alcanza en el 1 a 1, Javier Alarcón. Con mucha determinación y también asegurando la pierna de apoyo muy cerca del balón. Aquí lo tenemos. Y aunque Casillas vaya y es un arquero de más de 1.80, cuando la colocas igual que en el de Raúl, tan cerca del palo es muy complicado. Fueron muy similares el de Raúl y el Cepeda, ¿eh? Vamos a ver. Figo para pegarle. El portugués. Ya le paró uno a Oscar. Otra vez. ¡Se lo volvió a parar! Muy bien, Oscar Pérez. Le volvió a parar el penal a Figo. De 2-2. ¡Qué bárbaro! Ya está para que le regale una foto a Figo, el conejo. ¡Qué bárbaro! ¡Lalo Treyer! Y aquí no sé para qué todavía hay jugadores que amagan. El caso de Figo. Vuelve a amagar. Lo amagó el conejo a él. Ahí siempre, fíjate, en el amague siempre se pierde. Lo pintó el conejo. Se pierde firmeza a conectar la pelota en un segundo movimiento. Adivina el conejo, perfecto. ¿Sabes qué? Qué bueno finalmente, ¿no? Pero fíjate lo que comenta Javier. Javier tiene razón. El conejo lo está amagando cuando Figo lo está amagando. Y aquí regresamos. Aquí está el disparo. ¡Uy! ¡Reinoso lo falla! Iker desvía. ¡Reinoso lo falla! Yo no sé cómo estén ustedes, pero aquí en el estudio todo mundo está pendiente de los penales. Tocayo. Muy suavecito. Muy suavecito Juan en el golpeo de la pelota. Bueno. Vamos otra vez a Nóscar. Ahí está el conejo. Juan Reynoso regresa con la tristeza. Y vamos a ver este cobro. Oscar. Nada más se va a hacer nada. El cobro fue perfecto. Morientes lo hizo perfecto. Era Sabio, perdón. Sabio, Sabio. Mira aquí, por ejemplo, el conejo se la juega a adivinar. Y Sabio se la tira con potencia al centro. Y ahora la situación es adversa nuevamente para el equipo de Cruz Azul. Piñeiro de pierna izquierda. No toma casi vuelo. ¡El disparo! Pues ya se acabó, ¿no? Pues sí, se acabó. Otra vez perdemos el penal. Piñeiro no tuvo suerte contra Boca Junior. Y aquí también se quedó. Falta uno, ¿no? Falta uno, sí, pero ya se ve dificilísimo para el equipo de Cruz Azul. Qué bien Casillas, ¿eh? Pero qué mal Piñeiro, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Siempre pasa muchas veces por el cobrador, pero en la anterior, las reacciones, la capacidad de movimientos de Iker. Piñeiro lo falló también contra Boca, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues solo que Oscar haga aquí algo importantísimo. No, no se pudo, se acabó. Real Madrid está en la final. Este Solari, el argentino lo hace muy bien, la coloca en el rincón. Y bueno, pues Cruz Azul contra Peñarol mañana por el tercer lugar.